¡Bruh! ¡Ay! Nada como estar en las playas de la Antártida para tomar un coquito y comer foca frita. A no ser que... ¡Pum! Fuiste engañado. Por el poder de la edición, con la edición puedes hacer creer que estás en otro lugar. Como en las montañas, en un escritorio y en flores de jazmín. Todo es posible como el Chromakai. Ahora la pregunta es, ¿cómo salgo de este fondo si soy una imagen en 2D para proteger la identidad del creador? Hola, ¿cómo están? Soy Arnold y... La verdad estoy algo exhausto. Hacer videos es tan difícil como parece. Estás aburrido, tienes que escribir los guiones, aunque este es mi premier guión, eso es cierto. Pero no tengo tiempo demasiado, porque soy un holgazán. No trabajo, estudio, necesito desahogarme con algo. Y pensé que la mejor forma de hacerlo es ver algunos memes que guardé en mi celular. Por cierto, si ves un meme que te creaste en este video, te estoy dando fama, güey. Así que vamos a empezar. Claro, si vas en mi país, verás de que hay demasiado de esto y nadie le gana al Cornflex. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Yo después de cocinar esperando que me digan, te quedó rica la comida. Claro, a mí me pasaba. Cuando cocinaba un huevo al final me quemaba y nadie me decía nada. ¡Eso tuvo que doler! La juventud termina el día que le agarras gusto al café sin azúcar. Es cierto, me ha pasado. Pobre cosita fea. El mando de videojuegos perfecto no exist... ¡Ay! ¡Dios! ¿Qué es eso? Amor es amor, respeta. Espera, ¿qué estoy viendo? Sí, te quería agarrar, puerco. Cerdo depravado. Señora, su hijo está bien, ¿no? Yo acabando la tarea de un mes en una noche hasta las 3 de la mañana. Uff. ¿Quién no ha hecho eso en su vida? Dígame, ¿quién no ha hecho eso? ¡Oh, más despacio! ¡Velocista! ¡Chicos! Acabo de encontrarme a dos grandes. Antonio Estrella y a Pedro Parques. Yo te conozco. La PC Gamer humilde no exist... ¡Dios mío! ¡Dios! ¿Qué es lo que están viendo mis hermosos ojos? Necesito uno de esos. Si te quieres sentir viejo, recuerda que McLovin acaba de cumplir 40 años. Eso no me lo esperaba. A huevo, pollito que en toque y receta secreta. ¡Qué jugoso ese pollo! No me parece que este chico sea muy listo. Sí, güey, no te preocupes. A mí no me dicen nada si llego tarde a casa. Yo llegando tarde a casa. Sí, me acuerdo. Esa faja me dejaba hasta marcado. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Y bueno amigos, hasta aquí tiene que terminar el video. Tenía pensado poner más memes, pero desgraciadamente me quedé sin ideas. Así que voy a dejar el video hasta aquí y veré cuándo hago otra saga de memes. Aquí les voy a dejar mis redes sociales para que puedan seguirme. Y además quiero mandarle un buen saludo a mi gran colega y amigo Daniel Blood. Y si quieren saber quién es, les voy a poner abajo en la descripción el link del canal para que lo vayan a visitar, les den likes y les pongan un comentario que diga de que vienen de parte de mí. Y por cierto Daniel Blood, si estás viendo este video, te estoy promocionando amigo, haz algo por mí. Pero nada más, les quiero decir que muchísimas gracias y me tengo que ir. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!